¿Sabes quiénes nos acompañarán en el Telemaratón Televida? Te muestro. Conectemos a miles de familias con Dios a través de la comunicación. Donando a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Banco Popular. Cuenta en pesos. 771-786-472 Cuenta en dólares. 781-622-626 Banco de Reserva. Cuenta en pesos. 300-78005 RNC de Televida 430-043-346 Telemaratón Televida. Juntos, llegamos más lejos. ¡Llevántate, guerrera, porque tú vas a ganar!